Estamos en la quincuajera Que se lo ponga Que se lo modele Que se le da vuelta Que se lo quise Señor, ¿no? Que se te lo debo O sea, ¿cómo, cómo? Para el gimnasio, ¿no? Que lo vean bonito Pues yo te estoy lavando nomás Para tú Ahí está Es aquel Pero se va a romper la cadena Ay, qué bruto eres tú Reentrégalo y luego vemos lo demás Está bien El año pasado también me tocó Darte a ti Ay, qué aburridos, ¿eh? Y los dos del palacio, o sea, qué aburridos, ¿eh? Va a abrir el regalo Palacio se hizo rico con nosotros Sí, no Que lo saque Que se quite el palillo de la boca Unos pas Ay, qué bonita Ay, qué bonita Ay, mira El palillo como que no me gusta para la foto, señor Está padre Ahora sigue usted, señora Sofía ¿Yo sigo? Sí Sí, que usted le entreguen Ay, yo le voy a entregar Muy bien, porque no tenía chamara blanca, yo Sí, la verdad sí lo pensé a la hora que se comió A ver, espérate tú Déjale ¿Cuándo? ¿Cómo me tomo foto yo solo? ¿Cómo me tomo, guapo? ¿Cómo se enfoca y le pica? A ver, matense acá Parece que se me ha dado un beso en la boca Eso no estuvo padre Fue medio bizarro, ¿no? Sí, sí, sí Fue como que ¿Ya? ¿Ya? No, no, no Acá, acá A ver, a ver A foto, Juan A foto Yo estoy grabando videos O sea, que pueden voltear No, señora, usted voltea para mí Ah, bueno, yo volteo para mí Ay, no, le encanta Le encanta, le encanta ¡Eso! ¡Lófame, eso! ¡Un suerte! Ay, ese lo Te la bañaste, mamá ¡Ese lo íbamos! ¡Emoricio! Está de peros, es de Ferrari Estoy a punto de comprarle ese a papá Pero ya no había tallas ¡Eso! ¡Es guapísimo! Está de pelo Ella, reconozco tus gustos, Quimotario Oye, por cierto, para eso tuvimos que hacer una prueba de... Con un señor Porque me la probé y le digo a la señora Híjole, no, si le voy a quedar La señora tiene una sábana que me preste Para hacerlo un poquito más gorda No, no, para ti, para tu papá Está perrona Muy bonita ¡Eso es a mí! Híjole, ¿cuál es? A ver, veo ¿Por qué te lo pones? Ese no es Ese no es Ah, tú, pero con mi pozo puesto Me he perdido la chamada A mí me tocó darle a mi mamá ¡No te creas, a Pati! ¡Eeeeh! 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 Espérate, te veo, te veo, hijo A ver Ya quiero Perdón, me ha venido la pinta, pero era Para más o menos Nada más que la foto... Ah, bueno, allá y luego acá ¡Ay! Ahora, voltense para acá, voltense para acá Ahí va Una, dos, tres Eh, mira, pero si ni pintado le quedó ¡Ya sé qué! ¡Ya sé qué! ¡Ya sé qué! ¡Ay, si estoy dando con este! ¡Ay, si es! Ya ¿Te quedó? Sí, aparte traigo dos de su mamá ¡Ay, mira! ¡Qué un peladito! ¡Qué bonito! Sí, mira, por favor ¡Qué bonito! ¡Así, como me gusta, pegadito! ¡Qué bonito vestido! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! A ver, primero que se olvide Es un vestido ¡Ahí va! Vestido de, de, este... ¿Cómo se llama esta tela? ¡Qué bonito! ¿Y va con eso que está ahí? ¿Eso es una tela de... ¿Y va con esta que está ahí? Es un, este... ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Quién es? ¡A Patti! ¿A Patti le va a dar a Cintia, no? Si la lógica nos dice... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que es un idiota ¡Ah, es que falta mi mamá! Cierto tú eres. ¡Noooo! Te has pintado dos veces. Ay, perdón. Ya te he pintado dos veces. Ay, es que me dio una foto esa acá. Yo, yo la tomo, yo la tomo. La foto, la foto. Ay, se las tomé, se las tomé al revés. Una, dos, tres. Que lo haga, que lo haga. Que me lo regale. No, no. Hazte para atrás porque el video sale muy... Grasón. Muy, muy zoom. Ay, como Lucas. Ay, qué bonita. Gracias, Pati. Mira. Puede ser faldita o... O una bufanda. Puede ser así. O muchas variantes. Este es uno, permítanme. ¿Es uno? Porque le dieron dos. Porque así soy yo. Así es. ¡Oh! Rómpelo, rómpelo. Quinta a romperlo. Así está. Se la bolsa no es muy fina. ¡Otra bufanda! Ay, qué bonito. Es un vestido, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Ah, está chido. Espero que te quede. Yo espero que sí. Porque me causaba conmigo. Te duele a eso. No se dice eso. Yo no pregunté. ¿Por qué no viste a mí? No, yo nomás digo, bueno, entonces solo me faltó yo. Pues acércate para allá, mamá, porque te toca a ti, ni modo que no le voy a dar a nadie. ¡Ay! 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 ¡Tengo que quedar bien! ¡Ay! ¡Ya te vas a cajar! ¡Ya no tienes que quedar bien! ¡Ya! A ver. Una, dos, tres. Acá. ¡Ay! ¡Besan! 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 ¿Eh? ¿La que parte? Comparte. ¡Otra vez! ¡Para allá! ¡Besan! 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 ¡Ay! ¡Qué rico! Ay, muchas gracias Trae 12 cápsulas de prueba ¿No vende a mi George Clooney? Le digo a mi marido ayer lo entiendo Digo, oye, mi hijo, ¿me llevas a los cabos de las opciones? Y me dice, sí, vamos Sí, es que allá está George Clooney Estas son las muestras que llevan Hay que comprarlo de ese o no ¿Tú sientes con café normal? No Es esa la cajita Ay, mira qué bonita No, no, no lo saco Y si se registra, le manden una chatita Es que nosotros compramos una chiquitita Ah, muy bien Bueno, este fue el intercambio Saluden todos Este fue el intercambio navideño 2011 Bravo, bravo, bravo Adiós Adiós Besitos a mis fans Besitos a mis fans A mis fans Ayuda a mi...